volatilidad esa es sin ninguna duda la nota dominante de esta jornada de jueves en el ibex 35 el selectivo ha abierto con caídas del 0 4% y ahora está subiendo más de un 1% ha vuelto a recuperar los 10.100 puntos el soporte que perdí ayer se recupera ahora mismo en el ibex 35 en una sesión como les decimos muy volátil vamos a ver si esa recuperación se mantiene al cierre de la jornada lo cual en principio con todos los vaivenes que estamos viendo podría ser complicado y vaivenes mucha volatilidad sobre todo en sabadell el exponente claramente de esas idas y venidas en esta jornada de jueves sabadell ha comenzado el día con caídas del 4% y atención porque ahora sube un 6% se ha sabido que el consejo se reúne esta tarde de manera extraordinaria para decidir probablemente el cambio de la sede social de banco sabadell antes de que se celebre ese pleno en el parlamento en el que previsiblemente se va a anunciar la independencia en cataluña ese pleno se celebra el lunes sabadell ha empezado a subir con fuerza nada más conocerse esta información ha pasado de caer a subir un 1% y como les decimos ahora suma un 6% arriba le ha acompañado caixa bank que también ha estado cotizando con pérdidas en esta sesión y que ahora sube más de un 3% los bancos sobre todo los catalanes y las eléctricas son los valores que están tirando ahora mismo del ibex 35 aparte de cataluña y aparte de lo que está ocurriendo con los bancos catalanes pocas novedades en esta sesión tenemos que hablar de unos futuros estadounidenses que ahora mismo cotizan planos y tenemos que comentar que hay más referencias destacadas y que hay vida más allá de cataluña de hecho mañana se publica en eeuu el informe de empleo del mes de septiembre una referencia como bien saben muy importante y determinante para ver las decisiones que va tomando la reserva federal de aquí a finales de año por lo tanto se lo decimos nota dominante volatilidad y vivenes en el ibex sobre todo en los bancos catalanes por cierto en medio de todo esto la cup ha salido y ha dicho que la generalidad tiene que dejar de trabajar con sabadell y caixa bank y hacerlo con un banco público el panorama está desmadrado y el ibex 35 también